Mi frente se moja, rugen los vientos, oigo lamentos, por más que busco solo escucho desaliento, pero decido recordarte a ti, mi salvador libre y sostenedor, pongo mi vida y mi confianza en ti. Tú dijiste, Señor, que si fuera mi fe, tan pequeña como un grano de mostaza, le diría a ese monte que se quite de ahí, y al instante rodaría como agua, y ahora mismo no puedo ni mis dedos mover. La vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has vivido. Conocer a Dios, te produce la vida eterna, te produce todas las cosas que vienen de la vida y la piedad. Se agitan mi alma si no hay luz a la vista, y siento que me hundo en un mar de fuego, no tengo amigos, solo testigos, dicen que soy culpable y no tienen motivos. Anhelos solo escucharte a ti, buscando al que su vida dio por mí, mi esperanza, sospecho de mi fe. Tú dijiste, Señor, que si fuera mi fe, tan pequeña como un grano de mostaza, le diría a ese monte que se quite de ahí, y al instante rodaría como agua, y ahora mismo no puedo ni mis dedos mover. Anhelos solo escucharte a ti, porque solo veo gigantes que me espantan, quiero como David, solo dejé aquí, la victoria al recibir de ti. La victoria al recibir del que venció, la victoria de mi rey y salvador. Tú dijiste, Señor, que si fuera mi fe... ¡Suscríbete al canal!